Hoy, y siempre, doy gracias. Bienvenides a Agradecida, tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtico, y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Hoy doy gracias por un año más. Querido 2023, gracias por todas las experiencias, desafíos, alegrías, angustias, retos, carcajadas, momentos de ansiedad, lágrimas. Gracias por todas y cada una de las experiencias que me has permitido vivir. Gracias por cada amanecer y cada anochecer. Cada día he tenido oportunidades para aprender, crecer y apreciar la belleza de la vida. A través de los días buenos y los difíciles, he encontrado lecciones valiosas y momentos para celebrar. Agradezco por cada cumpleaños que he tenido el privilegio de celebrar. Cada uno de ellos es un recordatorio de que la vida es un regalo precioso y que envejecer es una bendición. Cada año adicional es una oportunidad para vivir, amar y aprender. Gracias por las personas que he conocido y las relaciones que he construido a lo largo de este año. Cada amigo, cada familiar y ser querido ha enriquecido mi vida de maneras inimaginables. Su amor y su apoyo han sido una fuerte constante de alegría. Agradezco por los desafíos que he enfrentado. Cada obstáculo ha sido una oportunidad para crecer en fortaleza y resiliencia. Me ha recordado que soy capaz de superar dificultades y que la adversidad puede convertirse en una fuente de crecimiento. Gracias por los momentos de alegría y felicidad que he experimentado. Por cada abrazo, cada celebración y cada sonrisa que han iluminado mi camino y han hecho que este año sea inolvidable. Agradezco los momentos de reflexión y contemplación. Cada pausa para mirar hacia adentro me ha permitido comprenderme mejor, establecer nuevas metas y mantenerme enfocada en lo que realmente importa. Gracias por la salud y el bienestar que he tenido durante este año. Cada día en el que he sido fuerte y vital es un regalo que no doy por sentado. Cada día de salud es una oportunidad para disfrutar y vivir al máximo. Agradezco por los sueños que he perseguido y las metas que he alcanzado. Cada logro, grande o pequeño, ha sido un recordatorio de que la persistencia y el trabajo duro dan frutos. Cada objetivo cumplido ha sido un motivo de celebración. Gracias por un año de amor y amistad. Cada abrazo, cada palabra amable y cada gesto de cariño ha llenado mi corazón de gratitud. Las relaciones significativas son un tesoro que valoro profundamente. En este día acepto un año más de vida con los brazos abiertos y el corazón agradecido. Miro hacia el futuro con esperanza y emoción, sabiendo que cada día es una oportunidad para crecer, amar y vivir plenamente. Gracias por un año más. Me siento llena de esperanza y emoción de recibir todo lo que el siguiente año tiene para mí. Gracias por un año más. Gracias por un año más. Gracias por un año más. Llegamos al final de la sesión de hoy. Y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con alguien a quien sepas que le será de gran valor escucharlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Recuerda que encontrarás nuevos episodios de agradecida de lunes a viernes en todas las plataformas de podcast completamente gratis. Y si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram como arroba agradecida podcast o puedes escribirnos a mar arroba mar del cerro punto com. Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.